Tenemos poquito tiempo para hablar de un tópico súper grande, así que voy a entrar a ello. Os voy a hablar hoy sobre cómo el concepto de un bienestar aplica a los tiempos de la pandemia. Un breve recordatorio sobre qué es el concepto de un bienestar o One Welfare es el término que utilizamos para describir la interconexión entre el bienestar animal, el bienestar humano y su medio ambiente o entorno físico y social. Y siempre recalco que el medio ambiente no es solamente los árboles o las casas o lo que tenemos alrededor, sino que también la interacción entre esos objetos inertes y los seres vivientes es importante en esa interacción con el entorno. Y como bien ha introducido Natalia, pues el concepto de un bienestar es un complemento y yo creo que es el complemento perfecto para el concepto de una salud, porque lo que hace es enfatizar y traernos la visión desde el punto de vista del bienestar. Entonces tenemos la visión de sanidad y bienestar, los dos juntos mano a mano. Y lo que hace es realmente expandir y reforzar el concepto de una salud para atraer todos los profesionales que estamos trabajando en el ámbito de bienestar, sea bienestar humano, medioambiental o animal, para trabajar todos juntos por el objetivo de mejorar nuestro mundo y nuestra sociedad. Entonces lo que voy a hacer hoy es no os voy a dar una presentación sobre el virus o sobre los datos científicos que hay en la pandemia, sino que he cogido un número de ejemplos de situaciones que se están viviendo ahora mismo durante la pandemia y voy a explicar durante la presentación cómo encajan dentro del marco de un bienestar. Quería aclarar que no he hecho una revisión sistemática sobre el impacto de la pandemia a nivel mundial desde la perspectiva de un bienestar, pero es algo en lo que estoy trabajando, con lo cual si hay alguien interesado en trabajar juntos y colaborar, por favor contactarme porque es un proyecto que creo que sería muy interesante y que es quizás algo bastante a largo plazo dado la extensión de tiempo de esta pandemia. Entonces el marco One Welfare tiene cinco secciones y vamos a ir uno por una viendo algunos ejemplos de cómo la pandemia está relacionándose con One Welfare. Me gustaría empezar con este infográfico, disculpadme que está en inglés, no he conseguido encontrar una versión traducida a castellano, que es uno de los retos que me estoy encontrando ahora mismo. Estoy intentando crear materiales o compartir materiales en castellano y en inglés y lo que estoy viendo es que muchos de los materiales se comparten en inglés pero no están traducidos a castellano y quizás para la red de One Health Latinoamérica es algo que se pueda revisar de cómo algunos de los materiales durante esta pandemia que se han compartido llevan un retraso importante a veces en la traducción a castellano y a otros idiomas y me parece algo que es importante notar. Entonces este infográfico habla de los factores que están aumentando la emergencia de zoonosis y para mí son muy relevantes al concepto de un bienestar porque por ejemplo si hablamos de deforestación u otros usos de la tierra esto va a tener un impacto en el bienestar de la fauna silvestre, en el impacto en el ganado, en la ganadería, los ganaderos, entonces tiene un impacto desde mi punto de vista que afecta a un bienestar. Si hablamos lo mismo aquí al tráfico ilegal de fauna silvestre, tenemos problemas de bienestar animal relacionados con los animales silvestres que están capturados, tratados de formas que no son compatibles con su bienestar pero también tenemos asuntos bastante relevantes a nivel social como pueden ser el crimen u otro tipo de aspectos relacionados con la economía bastantes complejos y obviamente todo esto puede tener un impacto en el ambiente también. Entonces todos estos ejemplos desde mi punto de vista son muy interesantes porque realmente demuestran cómo el concepto de un bienestar es relevante a las emergencias de zoonosis y a otros campos que se muestran aquí. Entonces si empezamos con la sección 1, las conexiones entre el abuso y la negligencia de los animales y los humanos, estoy segura que todos habéis visto en las noticias muchos artículos que comentan el aumento de violencia doméstica a nivel mundial y esto ha ocurrido en casi todos los continentes por lo que he visto en los medios de información. Entonces bueno aquí he puesto uno para ilustrar como la prensa ha estado informando que en Francia la policía ha informado que el aumento de violencia doméstica documentado es de un 30%. En España tenemos otro ejemplo donde se habla de un 18% más de llamadas en las dos primeras semanas de confinamiento. Esto ha llegado a ser capturado por el Parlamento Europeo que publicó una llamada para que se tengan en cuenta las medidas contra la violencia doméstica durante el confinamiento y ha habido muchas organizaciones que han estado facilitando números de contacto etcétera. Entonces si volvemos al concepto de un bienestar y sabemos que suele haber una relación entre la violencia de personas y animales es muy interesante que esta correlación no se está viendo tan claramente en la prensa y estuve buscando y realmente encontré esta esta noticia que es bastante reciente es de ayer mismo del heraldo de México donde efectivamente están documentando que ha habido un aumento de maltrato animal durante la cuarentena y como veis en la última línea de esta página aquí explican que creen que se debe a una mayor convivencia entre las personas y los animales dentro de los hogares. Entonces para mí esto es una indicación de que realmente el link que hay entre el abuso animal humano también está presente aquí lo único que obviamente la comunicación que estamos viendo se está enfocando mayoritariamente en el ámbito humano. Si pasamos a la sección 2 y disculpad la brevedad en los ejemplos pero hoy no hay tiempo para más. La sección 2 trata sobre las implicaciones sociales del bienestar animal y una de ellas es la tenencia responsable de mascotas y si buscamos en google hice un experimento y puse perros COVID-19 y gatos COVID-19 y como veis en perros salen 132 millones de resultados combinando perros con COVID-19 y 50 y casi 52 millones de resultados con gatos y COVID-19 con lo cual ahí hay una conexión bastante importante. Pero si pensamos un poco más en esta relación estoy segura que todos habéis visto en diferentes países documentación y noticias de las protectoras de animales donde han básicamente explicado que están llenas, que se están llenando de animales y en muchos casos es porque los dueños no pueden hacerse cargo de las mascotas porque están ingresados por coronavirus, quizás algunos incluso han llegado a fallecer y no hay nadie que cuide de estos animales. Entonces aquí pues estamos viendo un impacto que está afectando obviamente al bienestar de estos animales, al bienestar de sus dueños por descontado y a la sociedad que está teniendo que absorber todo este número de mascotas que están quedando pues huérfanas. Si vemos también las denuncias que ha habido por abandono y malos tratos de animales por diversos motivos pues también crea un problema social y de medio ambiente porque acabamos con animales en las calles que pueden presentar un problema de salud pública y en algunos países se han visto ya noticias de animales callejeros que están llegando a ser bastante agresivos porque no tienen la comida que hubieran tenido cuando la gente no estaba en confinamiento. Entonces es todo como una reacción en cadena, que todos los factores se van acumulando y al final estamos viendo que hay un montón de impactos a nivel de bienestar animal, bienestar humano y medioambiental. Y obviamente estos impactos son ligeramente diferentes en cada país. Hay países que viven con animales callejeros a diario, tienen programas de cuidado de estos animales, de manutención, de identificación. Entonces la situación es ligeramente diferente en distintos países, pero lo que es el efecto, la reacción de todos esta acumulación de efectos se está viendo claramente en los tres aspectos. Si pasamos a la sección 3 que habla sobre salud y bienestar animal sobre todo en el ámbito alimentario y ganadero, para mí esta es una sección muy importante. Bueno, ayer mismo habréis visto en las noticias que se ha diagnosticado el coronavirus en la primera granja de producción. Para mí esto es un avance que realmente acaba de comenzar, con lo cual no quiero entrar en detalles, pero será interesante ver cómo este diagnóstico del coronavirus en una granja de producción animal, qué impacto va a tener en el sector, qué impacto va a tener en los animales y obviamente en la producción a este nivel. Entonces, bueno, lo dejo ahí sin comentar más porque también es un tema complicado que sea una granja de producción de pieles también. El mayor enfoque que he visto en documentación en este sector se centra sobre todo en sistemas alimentarios, seguridad alimentaria y medios de vida agrícola. Está casi limitado a la cadena alimentaria y para mí es importante ver que aunque estamos hablando de cadena alimentaria y de una crisis global a nivel de alimentación, los elementos de un bienestar que son el bienestar animal, humano y medioambiental, están presentes. Os he puesto aquí un ejemplo, de nuevo en inglés, es un informe que se publicó el miércoles pasado. Es el informe global de crisis alimentarias y básicamente he extraído aquí la sección del impacto de la disponibilidad de alimentación que hay a nivel mundial. Es un informe muy interesante y también muy preocupante por la visión que nos da holística de los problemas que hay realmente de disponibilidad de alimentación a nivel mundial. Y aquí el ejemplo que quería mostraros es cómo los pastoralistas, los pastores nomádicos que van viajando de unas regiones a otras con el ganado, está teniendo un impacto donde las rutas migratorias de estos pastores se están viendo alteradas. ¿Por qué se están viendo alteradas? ¿Por qué está habiendo un cierre de fronteras? Entonces aquí se ve claramente cómo tenemos el elemento de las personas y el bienestar de estos pastores que están teniendo que cambiar sus rutinas de pastoreo, el efecto en el ganado que realmente puede ser que puedan tener que caminar mucho más para conseguir el pasto que necesitan y el efecto medioambiental del cierre de fronteras. Algo muy simple pero realmente es un efecto, un bienestar que lo vemos en el contexto de alimentación pero también hay que pensar en los efectos a nivel de bienestar animal y a nivel de bienestar humano. Y también se ha visto en las noticias bastante difusión del cierre de plantas de sacrificio que se han visto afectadas por personal con infección del virus y se ha centrado mucho la difusión de media en el aspecto humano pero también es importante acordarse del bienestar animal, de estos animales que no van a poder ir a estas plantas de sacrificio, qué ocurre con ellos, qué situación van a tener en las granjas, qué situación van a tener los productores de las granjas de engorde, etc. Entonces hay que tener en cuenta todas las partes del proceso y el impacto que se está teniendo a varios niveles. Paso a la sección 4 que habla de intervenciones asistidas con animales, personas y el medio ambiente. Y bueno, aquí os he puesto una fotografía de Arnold Schwarzenegger que ha hecho bastante difusión de prensa explicando cómo él está confinado con sus mascotas y el beneficio que tiene no estar solo sino que está con sus animales y está mejor. Entonces se ha visto también bastantes noticias, muchas de ellas centradas en Estados Unidos por lo que he visto yo, donde algunos centros de protección animal y rescate se han vaciado y por qué se han vaciado por diferentes motivos. Pero es interesante ver aquí, por ejemplo, que las adopciones se han realizado por familias que están en cuarentena y porque algunos consideran que esas mascotas son los acompañantes perfectos para las pocas actividades que se pueden hacer al aire libre. Entonces este artículo en particular tiene una reseña aquí de alguien que estaba buscando una mascota para salir a hacer deporte o caminar en los días de confinamiento, quizás para estar acompañado por alguien, para no estar solo o para realizar una actividad que igual no podría realizar en ciertos países sin una mascota. Otros, sin embargo, están reconociendo el vínculo humano-animal y cómo tener un perro o alguien amoroso a su lado pues les puede ayudar en esas horas de confinamiento. Entonces la motivación es muy diferente. Pero lo importante aquí también es tener en cuenta los impactos a largo plazo y tener cuidado de que algo que se presenta como muy positivo para el bienestar animal ahora mismo y humano no se vaya a revertir a lo que veíamos en la sección 2, que tenga un desencadenamiento negativo. Entonces es algo que hay que vigilar. Si pasamos por último a la sección 5, sostenibilidad, conexiones con la biodiversidad y el medio ambiente, un breve ejemplo, y habréis visto en muchos de vuestros países, sobre todo en Latinoamérica, cómo se han avistado animales en riesgo de extinción o animales que normalmente están en zonas remotas que se están adentrando en sección urbana. Entonces, bueno, es algo que se está viendo, ¿no? Cómo realmente la fauna silvestre está tomando lo que era. Y había puesto aquí un pequeño vídeo para terminar con él, en el que se documenta dónde un montón de animales en diferentes partes del mundo, pues están llegando a centros urbanos y lugares donde normalmente no estaban. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el bienestar animal que tenemos aquí? ¿Qué impactos está habiendo? No solamente ahora, sino en el futuro, ¿no? ¿Qué reflexiones vamos a tener cuando todo esto se analice y se estudie? Quería terminar señalando que dentro de la organización One Welfare tenemos una llamada para recopilar recursos que se puedan compartir a nivel mundial y si alguno de vosotros estáis interesados en contribuir recursos que puedan ser de utilidad a nivel mundial de otros países, por favor, no dudéis en contactarnos. Mi reflexión final es que todos, como profesionales, debemos hacer todo lo posible para fomentar las colaboraciones. Una salud y un bienestar son conceptos que ayudan a atraer a los diferentes profesionales y sectores juntos para maximizar los beneficios sociales. Y realmente la pandemia COVID-19 es un desafío global y no es un desafío médico o veterinario o medioambiental, sino que es conjunto y debe abordarse de manera integral reconociendo las interconexiones que tenemos entre los animales, personas, medioambiente y no solo con su salud, sino también con su bienestar y nuestro bienestar. Con lo cual, implementar un enfoque de una salud y un bienestar, desde mi punto de vista, es primordial. Así que lo dejo ahí y paso la palabra a Natalia. Muchas gracias a todos.